El Palaidium Nightclub de Modesto presenta este domingo 11 de marzo El hombre no podía creer que no Edgar Vigil Hablaban de Nacho Llegan celebrando su aniversario La nueva cara del corrido Edgar Vigil Este domingo 11 de marzo Al Palaidium de Modesto en vivo y a todo color Con todos sus éxitos Edgar Vigil Será química o será... Con ellos llega la banda del momento Banda Villalinda Y banda Alto Mando Recuerda, este domingo 11 de marzo En el Palaidium de Modesto Llega en su aniversario Edgar Vigil La más gratis, gratis, gratis Toda la noche Recuerda, el mejor lugar para tener party Es en el Palaidium de Modesto Reserva tu mesa al área 510-461-0520